Otra vez me embriagué, amanecí bebiendo Mirado en la cantina y de licor sediento Llorando de dolor, de rabia y sentimiento Como un loco perdido en su amargo desconsuelo No sé cuánto he bebido, la verdad no me acuerdo Ya llevo varios días con este sufrimiento Tomo para olvidarla, pero es un malo intento Porque entre copa y copa, mucho más la recuerdo Que sirvan más botellas, de ron y de aguardiente Y brindemos por ella, aunque no esté presente Hoy vuelvo a emborracharme, con vino y con canciones Para olvidarme de ella y de todas sus traiciones Julián Fernández, esto es mucho sentimiento De haberla amado tanto, ahora me arrepiento Por el dolor tan grande, que en mi pecho yo siento Ha destrozado, ha destrozado mi alma y me tiene muriendo Por eso noche y día me la paso bebiendo No sé cuánto he bebido, la verdad no me acuerdo Ya llevo varios días con este sufrimiento Tomo para olvidarla, pero es un malo intento Porque entre copa y copa, mucho más la recuerdo Que sirvan más botellas, de ron y de aguardiente Y brindemos por ella, aunque no esté presente Hoy vuelvo a emborracharme, con vino y con canciones Para olvidarme de ella y de todas sus traiciones